Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de God of War Y seguimos aquí con las espadacas del caos Madre mía Y eso supongo que ya lo podemos abrir, ¿no? ¿Algo? Sí, vale, perfecto Ahí se abre Y no sé si tendremos que llevarnos eso Poco a poco por el camino, porque tiene toda la pinta, ¿eh? O sea, tenemos que hacer así Se nos queda Y podemos hacer así, ¿no? Y pasar al otro lado ¡Ah! ¡Qué majo todo! Es un poco raro, uno se ve que se quede solo durante un tiempo Pero bueno, supongo que eso le da un poquito De tema de puzles y demás Vale, por aquí no hay nada ¡Oh! Me salió un círculo ahí ¿Por qué me salió un círculo ahí? Bueno, me salió un círculo como si pudiera saltar Desde el otro lado, pero estoy un poco lejos, ¿no? Vale, pues vámonos por aquí ¿Qué os he visto? Vení, si es que ya se veía que iba a salir enemigos ahí Demasiado hueco, ¿sabes? Atrás y traga atrás Venga, hasta luego Ya puedo, ¿no? Vale, pues dame esto Un contador de segundos Ah, vale, sale ahí Sale ahí, perfecto Sale izquierdo Mira, fijaos que había un contador de segundos, tío Vale, que estos no son enemigos Vamos fuera de aquí, gentuza Si es que no tienen nada que hacer Es que se quedan todos aturdidos Mientras les pego, ¿sabes? Es que es tan fácil Vale, tenemos un caminito Que creo que es por donde vamos a tener que ir, ¿no? Pero espera ¿De qué me sirve llevarme esto para allí? Pregunta tonta Claro, esto es otra puerta, sin más, ¿no? O no exactamente Vale, vale Espera, espera, espera Si podía cogerlo de aquí sería muy tope Pero está como el hielo ese raro Uf, que va, que va, que va, que va A ver, es que está esto aquí Y por aquí como algo Pero no puedo pasar por ahí, ¿no? Oh, sí que puedo No, no tiene mucha pinta Espérate, vamos a ponerlo rápido Que lo perdemos, ¿sabes? Hay como ahí, como un huequecito Pero no tiene pinta de que pueda Hacerlo desde este lado Porque no puedo darle, ¿sabes? O sea, tendremos que hacerle desde este lado Que habrá algún brillito por aquí en algún sitio Porque no podemos pillarlo dos Por ninguna otra parte, ¿sabes? Claro, es que no podemos pillarlo por otra parte O sea que Ah, vale, vale, tío Que había aquí para subir Estoy súper empaladísimo, ¿eh? Claro, de aquí sí que podemos Pillarla aquí al lado Y llevárnoslo, ¿no? Claro, mirad, de aquí Vale, perfecto Tenemos esto Lo hacemos así Nos venimos aquí abajo Y para adentro Vale, voy a estar O sea, era una tontería ¿Ves? Es que había visto que había una puerta Y tenía pinta de ver algo Pues mira, perfecto De hecho, desde el otro lado Se había ido al cofre, pero Vale, emblema Pulido de corazón Muy bien, vámonos de aquí Por aquí no creo que tenga que llevármela Esa Vale, abrimos la puerta Y no creo que podamos salir de aquí tan fácilmente, ¿eh? Me está resultando demasiado Sencillo, quizás No me deja cambiar de cámara, ¿eh? O sea, esta parte hay que verla así Ahora sí que me deja Antes no me dejaba, tío Pues esto ya me ha acordado El pájaro ese del fondo No me acuerdo exactamente el nombre Era Rao Belger o algo así Y creo que era un gigante Con forma de pájaro Que se dedicaba a batir las alas Para formar vientos y demás De ahí está corriente Como de vientos raros Que hay aquí, ¿sabes? Te está pasando, amigo Te está pasando, pero bien Me da en rabia este personaje Wow, 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 wow Wow, estoy torpe Estoy muy torpe Vamos ahí Pilla campeón Estás pillando, pero mazo, ¿eh? No puedo Ahora que no tenía el hacha Ven aquí Y esa también Cuidado, cuidado Wow Mal momento va a cambiar de arma, ¿eh? Venga, pilla, anda Que me da igual tu vida Que te voy a reventar igual A ver si me entiendes Estás, eres un pringao Cuidado de aquí, hombre ¿Qué me dan? Oh, espérate Mangos de guerras letales Pomos para las espadas Oh, probabilidad de tener el don de fuerza Al matar a un enemigo Hostia, pues guay Supongo que sea el mejor que el que lleve, ¿no? Evidentemente Qué guapo, tío O sea, pomos para la... Esto es muy guay Esto no se había visto nunca en ningún God of War El tener pomos para... Bueno, es que nosotros no te podéis equipar Cosas de esta forma, pero... Pero, o sea, me mola muchísimo, tío El poder... Pues eso A ver, podemos pillar por aquí No, por aquí no hay ningún brillo de eso Que como está aquí... Bueno, esto supongo que será el cierre que había antiguamente aquí o algo Porque... Ves, ahora mismo esto está aquí Pero no podemos hacerle nada Porque no hay por aquí ningún brillo de esos de... De las movidas estas, ¿sabes? Pilla, anda Pilla, pilla ¡Lolo! ¡Oh, wow, 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 wow! ¿Habéis visto eso? Que puedo pillar a las pesadillas estas y... Y lanzarla como si fueran bombas, tío ¿Qué me estás contando? No sé cómo he hecho ese movimiento, pero me ha molado Pero es que luego ha pegado como para arriba No sé cómo lo he hecho, pero mola Mola mucho, de hecho, ¿sabes? Vale, vale, vale Por aquí nada Por aquí esto no podemos hacer nada No, no Vale, pues nada Aquí un montón de cacharros de estos Pero no sé dónde sacar el brillo O sea, no... No hay ningún brillo por aquí cerca, ¿no? Porque más cambia de arma Ah, vale, ha sido porque esto así Lo he tirado para arriba Y lo he dejado pulsado, ¿no? Vale, vale, vale Espérate, me vamos a cargar pesado Este que me está pegando por detrás ¿A dónde vas tú? ¿Qué te has pensado? Intentad ahí pegarme ¿Dónde vais? Flipaos Me da rabia no encontrar El brillo ese, tío Porque hay un montón de cacharros de esas para activar Pero bueno No sé si habrá algo siquiera por activarla Porque tampoco hay nada por aquí que activar, realmente ¿Ya? ¿Ya os habéis calmado? Pues alámonos Un poquito de vida nunca viene mal, ¿eh? Que no sabemos lo que nos podemos encontrar de aquí a dentro de un rato Más bichos de estos Pero eso es unos pringados Es unos pringados de la hoja Eh, no, eso no, eso sí Está para acá Oh, que sí que se pueden usar como bombas, tío ¿Dónde vas? Para tu casa Y tú, no me pegues tampoco que te he visto, anda Madre mía Qué rotura de armas, chaval Es que están súper rotas Por lo menos con estos bichos que los deja todos aturdidos Es que no pueden hacer nada, tío No pueden hacer absolutamente nada No me rayes, no me rayes Mejórame el arma A ver, mejorar Espada del K, vámonos Traca, traca Venga, vámonos Madre mía, chaval Madre mía, tío Vale, ¿puedo modelar, chaval? ¿Podemos mejorar? No, pero será para mejorar otro distinto Ah, es que tenemos ahora uno nuevo, claro El Dimir también, ¿no? Tenemos todo Dimir ahora Pero es que el que llevo me parece tan dios Que no pienso cambiarlo ahora mismo, ¿sabes? Oh, madre mía Que podemos mejorar esto también Pero no sé si mejorarlo Porque igual luego nos dan cosas mejores Y me estoy cargando Bueno, tengo 111 escamas de Jormungandr Pero de momento me lo guardo, ¿vale? Vale, ¿puedo para espada? Oh, tenemos Es que tenemos nuevos, tío Es que tenemos nuevos y algunos iguales mejor, ¿sabes? Que no parece, pero ¿Este qué hace? Probabilidad de moderar De obtener bendición de reutilización Tal y cual Vale, a ver No, parece que el que tenemos ahora mismo Es el mejor Pero no sé si mejorarlo, tío No sé si mejorarlo De momento creo que me lo voy a guardar ¿Vale? Encantamiento No, ahora mismo no tienes nada Uy, tenemos encantamiento Aquí queda curación Probabilidad alta de obtener una carga de salud Uy De hecho teníamos por ahí Teníamos lo del anillo, ¿no? Que nos daba algo, creo A ver Armadura Aquí, ¿ves? Teníamos esto y no lo tenía puesto, tío Guantelete quebrado de Ahora sí puedo ponérmelo Esto es lo que la otra vez no me dejaba ¿Por qué ahora sí puedo, tío? No sé, pero vamos Yo encantado, ¿eh? Que me deje me parece genial O sea Y tenemos esto de aquí, ¿veis? Vale, vale Nos vamos a poner esto de aquí Probabilidad muy alta de obtener una carga de salud Del tirón Quiero ver la habilidad ahora mismo, ¿eh? O sea Oh Sí señor Me ha molado Me has impresionado Sí señor Vale, encantamientos Tenemos aquí un montón Ya me haría que vender Pide resolución Y recursos No voy a vender nada Oh ¿Qué es esto? Objetos perdidos Quiero una pequeña zona defensiva Que evita que lo interrumpan Los ataques de Kratos Oh Trae, trae ¿Cuándo he perdido yo esto, loco? O sea ¿Qué me cuentas? Vale Por aquí parece que ya no tenemos mucho más para mejorar Por lo que veo Vale Pues hala Nos vamos Uh 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 Cómo me gusta esto, chaval Vale Vámonos rapidito Con la bruja Bueno, con la bruja Vamos a dejar de llamarle bruja ya, ¿no? Nos vamos con Freya Vale Rapidito, rapidito, rapidito Hala Dale duro A ver, tenemos que ir Alfein, no Rotunheim, no Vanaheim, no Muspleheim, no Mifelheim, no Se ha dado toda la vuelta Soy subnormal Eh Era Vanaheim, ¿no? Soy un poco subnormal Jajajaja Claro, estaba pensando en Midgard No, Rino, disponible Claro, no es Vanaheim Tiene que estar Midgard por aquí en algún lado Eh What Asgard Tío, ¿dónde está? ¿Dónde narices está? Midgard, tío Eh 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 Vale Eso es un normal, claro Lo ponía ahí Midgard es el centro Darla al triángulo Soy retrasadito Tu padre Por fin lo entiendo Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta No me llames eso No me malinterpretes, hermano Por lo que dicen en Panteón se lo merecía Pero es difícil de asimilar Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico No debe enterarse Pamplinas, hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo sin la verdad Claro, tío Mira, lo entiendo Odias a los dioses, a todos Y resulta que eso te incluye a ti Y también incluye a tu hijo ¿No lo ves? Él lo nota No puede evitar ser lo que es Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho Todo está conectado Tú no le dirás nada Muy bien Pero tú sí deberías decírselo, Kratos Porque lo que le está pasando es por no saber lo que es, ¿sabes? Que es un poco tonto, amigo mío ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado O puede que me lo haya cargado Era útil Lo sé Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de gel E hice que fueran en los dos sentidos Ahora puedes usarlo para ir y para volver Sí, no lo he roto Así podemos llegar a Freya Gran idea, hermano O sea que ya podemos hacer el viaje rápido, chicos Pues empieza la fiesta Empieza la fiestuki, amigo Ya puedo explorar a lo loco, tío Oh, sí, señor Pero no puedo Ah, sí que puedo ¿Cómo me sale? ¿Y cómo en...? ¿Veis que sale? Ah, no, vale Que es otro Y porque es solo O sea, será que de momento solo me deja ir aquí Pero los otros salen como bloqueados, ¿sabes? Oh, pues qué buena, chaval Ahora ya podemos hacer el viaje tranquilamente Pero no teníamos que ir a YouTube A empanadas, ¿sabes? No va a hablar nadie Hoy estáis calladitos Mientras carga la zona Pues nada Nos quedamos calladitos Es un buen recurso esto realmente para O sea, si quieres hacer un juego sin pantallas de carga Toma, sin pantallas de carga Tienes esto de aquí Que es como si fuera una pantalla de carga Pero te estás moviendo mientras Y ves Ves lo gráfico Y ves esas cosas O sea, puedes decir que este juego no tiene pantalla de carga Más que cuando empiezas a jugar ¿Sabes? ¿Ves? Porque todo es Fluff Sales directamente Vaya, esto no va bien Pero casi Ya dijo que tendría imperfecciones Tenemos prisa Espera, espera, espera Tú tienes prisa Pero yo sé que esto está aquí Quiero ver qué pasa si me lo llevo aquí, ¿sabes? No parece que sirva de mucho Pero bueno A ver, ¿y por aquí? Es que aquí está esto de aquí Que me raya mogollón Y sigo pensando ¿Qué narices hay que hacer con esto? Porque fijaos que ahí al fondo hay cosas, tío O sea, ahí al fondo tendremos que ir a algún punto ¿Para qué? No lo sé Pero En algún punto iremos, ¿sabes? Mira, ahí abajo hay un cofre también Es que tengo mil cosas para mirar por aquí, ¿eh? Pero miles, tío A pesar de que todavía no puedo bajar ahí abajo El corazón ¿Lo tienes? Sí Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero aún así Debe conocer la verdad para curarse Sí No es tan sencillo Incorpóralo Incorpóralo Te he dicho que también tengo un hijo Hace Siglos que no lo he visto Cuando nació, las runas predijeron una muerte Debe conocer la muerte Sí Gracias. 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 Pero cuéntaselo a un millán de una vez. ¿Promesa cumplida? Sí, señor. Vale, ¿qué tenemos que irnos o algo? Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya os he hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. El chavalín se levanta ya como si nada, ¿sabes? Eso es Vanaheim. ¿Verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost. Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro. Y... ¿por qué te entristece? Aunque joven eres sabio. Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Alfheim... No puedes salir de Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos. ¿Por qué te retiene Odín en Midgard? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad. Pero fue por miedo, como en todas sus decisiones precipitadas. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Saesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Muchos Vanir creen que los traicione. El fruto de mi sacrificio es ser odiada por los míos. Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas. Qué graciao. Bueno, ¿nos podemos ir o algo? Tengo que salir por ahí, ¿no? Tengo... una pregunta. ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgard. Me ofreció cobijo y a cambio yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque. Una tortuga gigante, un jabalí dorado... Tienes unos amigos la más de interesantes. Un niño que no sabe lo que es. Un colgado con un montón de armas. ¡Nos vamos, chaval! ¿No vas a preguntar por lo que llevo detrás? En fin, cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera íbamos a explorar la cámara de Tyr. Sí, para buscar la runa negra. Checo, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé. Sí lo sabes. Necesitamos una barca. No sé. Nos hace falta una barca. Muy bien. Pues hala, a bajar. Me da mucha rabia esta bajada porque se lleva mazo de tiempo, tío. Pero mazo, mazo, tendría que poder tirarte a lo loco. Mira, chaval, no me dicen nada. Mira, mira lo que tengo. ¿A qué mola? Pues tú no tienes ninguna. Soy un poco desgraciado, pero bueno. Vale, está aquí. Está ahí. Venga, vámonos. A ver si llega. Vale, pues me toca un poco la nariz y tengo que usar la barca cuando teníamos para hacer teleport. Pero bueno, si tengo que usar la barca. Ey, pensé que era aquí. Si tengo que usar la barca. Fijaos en lo que tarda, eh. O sea, yo pensaba que era ir ya directamente. Pues si tengo que usar la barca, se usa la barca. No pasa nada. ¿Ves eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a la serpiente. What? O sea, que ha bajado más el nivel o algo. O simplemente por el movimiento de las olas o lo que sea. ¿Estás callado? ¿No estás mejor? Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero... Después de esto pensaba... Que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es... Que yo nací Dios. Y tú también. Bueno, realmente no naciste Dios, pero bueno. No dices nada. ¿Yo? ¿Puedo... Convertirme en animal? ¿Convertirte en... Un animal? No. 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 No creo... Que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre... También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? ¿No me... Siento un dios? No conozco el alcance de tu dignidad, pero... Con el tiempo... Lo sabremos. Como la que te venga una charla ya por fin, tío. O sea, que grande este momento, eh. Parece una chorradita. Pero uff. Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval. Porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya seguro. ¿Brok y Sindri? No necesitan saberlo. ¡Valdur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Valdur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye... Casi allí. No tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. Esto me apetece, mira. Ja, 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 ja. Me apetece ir por aquí. ¿Qué es lo que acabé de decir? Ah, vale. Esto, ¿no? Venga, podemos probar. Aunque debería ir a cualquier otro de los sitios. Pero bueno. O sea, tengo que probar si puedo hacer ya lo de ir a cualquier sitio. Pero bueno, de momento... Allá vamos otra vez. Vamos con esto. Léelo. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? Ja, 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 ja. Vale, ¿hay que hacer algo? Ah, vale, vale. Espérate. No sé la cronada de esto, ¿no? No creo. Ah. ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Mmm. Se alimenta de muerte. Crea vida. No está mal. Vamos. Giorg. Bueno, esto es una especie de portal o algo, ¿no? O va a activar directamente para que podamos, ¿no? Ojalá no hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. Bueno, no sé si la lección es esa. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así. El niño se está viendo muy arriba, ¿eh? Que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tyr. Era muy querido, ¿verdad? Sí. Era un dios de la guerra, pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando, sí. Se sabe qué ha sucedido. Vale, supongo que nos van enseñando los tapices poco a poco, ¿no? De Kratos había dioses de la guerra que iban por la paz. Aprende un poco. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría que ir a Japón. Qué guapo. A ver, ¿qué más? Me mola esto, ¿eh? Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado a Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. Wow. Vale, consigue la runa negra. ¿Dónde está la runa negra, cabrón? No lo sé. ¿Qué había entrado aquí? Chaval, qué guapo esto. Y mire, 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 mire. ¡Qué piedra! Tiene que ser eso. Qué pasada, tío. Esta parte es una flipada, ¿eh? Iluminación y todo. Madre mía, chaval. Ol, 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 ol. Madre mía. Qué guapada esto, tío. Vale, no sé qué está pasando ahí, pero se está viendo como una especie de escudo. Vale, tendremos que hacer algo con esto, ¿no? No sé qué hay que hacer con esto, tío. Vale, vale, vale. Tendremos que usarlo en algún lado, supongo, ¿no? Ah, mira, 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 mira. Espérate, vamos a pillar. No, esto no lo vamos a pillar. Esto es de curación, ¿no? Este no sé qué es. Pero lo otro parece como de ira, ¿no? No, de curación. Es que como cambia tanto de iluminación aquí, pues voy un poco perdido. A ver, esto por aquí... Ahora voy a la habitación esa, ¿eh? Que ya he visto que hay como para ponerlo. Sí, sí, ahora voy tranquilo. Espérate, que estoy investigando, chicos. ¡Qué prisas! Venga, a ver. El niño estaba aquí, ¿no? Claro, tenemos que llevar uno de los brillos... Aquí. ¿Sabes? Me imagino. Porque no se me ocurre otra, sí. Vale, 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 vale. Aquí está esto. Venga, por Dios, no lo voy a pillar bien. Ahí estamos. Entramos aquí rápido. Porque sale rojo y luego sale verde, tío. Vale, esto ha hecho algo. ¿Y esto qué abre? ¿Se da enfrente? Hostia, esos pinchos no... No pintan muy bien, ¿eh? Mira, pasadizos en los lados, perfectos para el chico. Pues, pues sí, porque lo que es para mí... ¡Ve, no te preocupes! ¡Wow, ho, ho, ho! Cuidado, hermano. Freya no está aquí para salvarte si te parten en dos. ¡Caño, cabeza! Vale, vale, vale. Ya veo cómo va el tema. Tendré que frenarlo hasta que se pongan por el mismo lado. O simplemente hacer así. Y ya está. Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que tengo que traer el brillo hasta aquí? No puede ser. Estás de broma, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, tesoros, ¿eh? ¿Qué es? No sé, se ha quedado el niño ahí como mirando. Son de distintas culturas, ¿eh? ¿Habéis visto a Kratos ahí atrás? En el jarrón de atrás está Kratos. ¡Ja, ja, ja! Con las espadas del caos. Vuela tu tierra, ¿eh? Mira, ¿veis que está ahí Kratos atrás? ¡Ja, ja, ja, ja! Enséñaselo, hombre. ¿Qué has encontrado? No más distracciones. No, quiero un taco Kratos. ¿Qué es porque estamos aquí? Vale. Lo va a ver igual, ¿sabes? Ah, ese es que es zontito Kratos. ¡Ja, ja, ja! ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Qué gracia esto de que hay aquí cosas de distintas culturas, tío. ¡Qué guapo! A ver qué más habrá por aquí. Seguro que te pones a mirar y hay algo en plan de... Alguna... Algún huevo de pascua sobre algún juego o alguna parida así, ¿sabes? Pero fijo, 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 tío. Que si te pones a mirar encuentras aquí alguna parida así sobre... Yo sé, algún juego que los tiestos sean fan o alguna locura así. ¡Oh! Que aquí runas, tío, de estas. Aquí un brillo, tío. No sé... Ah, vale, el brillo es del arbolito este, ¿no? Vale, aquí podemos abrir esto, pero... Claro, las runas estas eran de algo, ¿no? ¿Están todas por aquí o...? ¿O están separadas por las habitaciones, tío? ¿Están separadas por las habitaciones, eh, tío? ¿Hay pinta? Pero claro, no sé... No sé qué abre, porque no he visto por aquí ningún cofre de... Estos de... De runas, tío. A saber, tío. Vete a saber dónde están. Vale, de momento hemos roto una. Eso está bien. Hay mil cosas aquí, tío. Te puedes volver loco mirándolas todas, ¿sabes? Te puedes volver loquísimo. Vale, tendremos que abrir aquí... Y... Coger otro trozo de... Ahí estamos. Ya me imaginaba. Tenemos que pillar... ¡Uh! ¡Uy, a ver esto qué problema! ¡Venga, aquí anda! ¡Uh! A esto ya no lo hacemos tanto, ¿eh? A esto lo hacemos más con esto, de hecho. Pilla. ¡Hala! Ahí llevas. Y ahí... ¡Vamos! Vale, voy a estar las pesadillas. ¿Ves? No le he dado... Ah, claro que no llego tan lejos, tío. Se me da la flapa, ¿sabes? Vale, otra aquí. ¡Toma! Madre mía, es brutal eso, ¿eh? ¡Maldita pesadilla! ¡Venga, aquí anda! ¿Venga, se ha quedado mi pesadilla? ¡Oh, por cierto! Hemos mejorado esto y no hemos comprado habilidades. Ahora que lo pienso, ¿eh? No hemos comprado habilidades, tío. Se me ha olvidado completamente, ¿eh? No, no. Espérate, esto me está pidiendo ahorita. ¿Puedo comprar habilidades en mitad del combate? Parece que sí, ¿eh? Yo no digo nada, pero tiene toda la pinta. ¿Esto qué pasa aquí? Si ya tenemos puesto aquí esto. ¿Puedo usar el brillo? No sé. Pero espérate, ¿podemos comprar habilidades aquí en medio del combate? Ah, pues parece que sí. Pues... Pues hala. A ver este qué hace. Puso el dedo ante el penúltimo ataque del combo. Oh, yeah. Claro que sí. Vámonos. Los movimientos son prácticamente los del antiguo. Pero claro, viéndolo así son mucho más chulos, ¿sabes? Mantente y puse R1 para realizar el potente ataque. Vale, muy bien. Y este de aquí. Inmolación furiosa. Aumenta de proporción de inmolación que obtiene... Vale, si esto es lo de... Vale, vale. Perfecto. Pues tenemos ahora niveles también para esto, ¿eh? O sea, vamos a tener aquí... Como mola esto, tío. ¿Dónde ibas tú? Toma, toma. Oye, te estás pasando un poco, ¿eh? ¿Y cuándo hay que hacer el movimiento ese, tío? Porque nunca me sale, ¿sabes? A ver. A pillar, bichos. Es que no sé cuándo es el movimiento ese, ¿sabes? Dicen el pre-último movimiento del combo, ¿sabes? Pero claro, no sé cuál es el pre-último movimiento del combo, sinceramente. A ver. Pues era antes de ese, ¿sabes? Ahí estamos. Era ese, creo, ¿eh? Uf, tío. Como mola esto, chaval. Es que ahora estamos súper rotos. Nada importante. Parecía importante para ti. Solo fue un arrebato. No te centres en mis debilidades. ¿Ah? Eso es casi una disculpa. En fin, ¿será que te vas a destruir el cazarte? ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, por aquí no era, por aquí no era. Es por... Corre, 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 corre. Dos, uno. Dentro. ¡No! ¡No! No, tío. Me ha sido una pesadilla justo aquí. No me lo puedo creer. Vaya la troleada, chaval. Ay, se suicida. Muy bien todo. Vaya troleada, chaval. La puntito ahí. Mira. No quiere nada, ¿no? Vale, pues vamos a pillar otra vez. Mira, de hecho ya me viene ahí. Perfecto. ¡Hala! ¡Eh! ¿Cómo vino? Ahora sí, hombre. ¡Qué troleada! Se ha puesto justo en medio, tío. Será asqueroso. Va, eso no va a abrir ese camino de adelante, imagino, ¿no? Bueno, vamos a poner el disco ese primero. No sé por qué me da que en cada habitación de esta del disco va a haber una runa de esas, ¿eh? Mira, a partir de ahora solo quiero la verdad, ¿vale? Da igual que me duela. Quiero aprender. No porque tú odies ser un dios, voy a odiarlo yo también. Exacto. Pero no te vengas muy arriba, chaval, que te estás viendo muy arriba en plan de, uy, ser dios. Ser dios, somos los malditos amos, ¿sabes? Aquí, que no nos tosa ni dios. Es como, ch... Tranquilízate, chaval, que vamos a acabar mal. ¿Qué había ahí, tío? Había una cosa. Y no la he mirado. Qué rabia, es que seguro que hay alguna chorradita por aquí, ¿sabes? En plan de... Alguna coña de algún juego de Sony o cualquier parida de estas. Mira, aquí hay otra cosa, de hecho. Ah, un esguiandupe de mi tierra natal. Yo tenía uno hace mucho tiempo. ¿Deberías llevártelo, chico? Sí, chico, cógelo. Necesitamos untar mantequilla en algún van. Por eso no le caes bien a nadie. Ajajajajaja. Totalmente, chaval. Vale, por aquí ya hemos ido. Pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Seguimos en el siguiente vídeo. Pero esto se está volviendo muy, muy épico, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os gustó, ya sabes darle un like. Si es más fuerte grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra